Mi vida sin vos no quiero verme Ahora todo es cuestión de suerte Camino por ahí pa' encontrarte Solo veo que desaparece Eso que alguna vez tuvimos Se quedó en la canción que escribí Mami cuando quieras repetimos Sabes que te voy a recibir Quedo corto si tengo que describirte Serían tus besos lo mejor que existe Tu mirada y sonrisa que me despiste Que mi alma abraza y cura cicatrices Y estas marcaron en mí Fue mi culpa ya caí en lo que te hice Robiendo tu corazón me rompí Tú que fui el primero que quisiste Digo fuiste la primera Sabes lo que me costó Abrirme de nuevo al amor No quiero que creas que no Es que las prendas quedan más lindas en vos No importa lo que diga el Peter 10 Te quiero ver detrás de mi show Si no duermo es que hay mucho que perder Volver el día a cenizar Noche pasa deprisa Hasta el viento se puede enamorar Sentir tu brisa Si pierdo el día a cenizar Si pierdo el oído al menos podría recordar El sentimiento que me da pa' escuchar tu risa Yo no puedo concentrarme Tenerte se me hace grande Y será que esto cambie No puedo vivir así Mi vida sin vos no quiero verme Ahora todo es cuestión de suerte Camino por ahí pa' encontrarte Solo veo que desaparece Eso que alguna vez tuvimos Se quedó en la canción que escribí Mami cuando quieras repetimos Sabes que te voy a recibir Volver el día a cenizar Noche pasa deprisa Hasta el viento se puede enamorar Sentir tu risa Si pierdo el oído al menos podría recordar El sentimiento que me da pa' escuchar tu risa